... ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la información. Uno de los temas tiene que ver con la baja temperatura que da ya desde hace dos días, y está soportando la ciudad de Mar del Plata. Hubo una marca térmica muy baja en la jornada del día de hoy, en el comienzo, en horas de la mañana. Esto motivó que un equipo de Canal 2 Noticias saliera a dialogar con la gente para ver cómo mitigaba el frío. La verdad que nos sorprendió el fresco. ¿De dónde son? San Francisco. Ay, bueno, y están acá. Sí, sí. Con poco abrigo te veo. Sí, no, porque salimos a caminar un poco. Sí, sí. Pero está fresco para caminar. No, sí, está lindo. Había solcito de temprano, pero está lindo, está lindo. Ahora se puso un poco, está medio fuerte. Bueno, presentame a tu amiga. Jennifer, mi amiga. Ay, Jennifer con yorcito, con este frío. Sí, salimos a correr un ratito. Bueno, la semana pasada te enteraste que hubo temperaturas altísimas. Sí, llegamos ayer igual nosotras. Sí, una lástima. Sí. ¿Y hasta cómo se queda? Hasta el lunes que viene la semana. Bueno, quizás salga el solcito para que puedan tomar sol y volver a su lugar un poquito más tostada. Sí, ojalá. Y a hablar. Sí, esperemos. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. A ustedes. Ah, ¿llegó el frío a Mar del Plata? Llegó el frío, sí, de ayer. Parece que hiciera... que fuera invierno, ¿no? Fue de invierno, sí. Pero ya soy malplatesa, así que estamos acostumbrados a este clima. ¿Qué dice? ¿De ponerse una campera de invierno para tomar el colectivo? Sí, para esperar el colectivo. ¿Estaba guardada la campera o la tuve? Estaba guardada, sí. Ayer ya la saqué. Tuve que buscarla. Tuve que buscarla. Bueno, el frío siempre está acá en Mar del Plata. Por todo a la noche, imagínate. Sí, sí, a la noche. Igualmente estos días nos ha tocado. ¿Qué va a ser? Hay de todo. Acá el señor esperando el colectivo también encapuchado. Sí, más o menos. ¿Qué va a ser? Trajo gorra, una campera con capucha. Sí, hoy, esta es de invierno. Hubo que sacarla, no hubo alternativa, hay que sacarla. Y más para estar acá parado en la costa, otra no queda. A qué tiempo loco, ¿no? Porque la semana pasada 37 grados con sensaciones térmicas muy altas. Y ahora no damos para resfríos, ¿no? No, la verdad que no. Pero bueno, hay que abrigarse, otra no queda. Hay muchas alternativas, hay que abrigarse, sí o sí. Y por sobre todo a esta hora que uno tiene que tomar el colectivo para ir a trabajar. Es verdad. Y más acá en la costa que acá sopla más fuerte el viento. Paragua, abrigo, gorra. Parece invierno. Seguó el invierno en pleno verano. Sí, igual ya falta poco para el otoño. Pero estamos todavía a un mes, digamos, ¿no? Porque el otoño comienza el 21 de marzo y es 26 de febrero. Sí, sí, hace frío, sí. ¿Y cómo se sienten estas temperaturas y los cambios de temperatura de la semana pasada a esta? Realmente ha habido importantes cambios. Me abrigo y camino y nada, a seguir. ¿Cree que volverá el calorcito? Sí, esto es mañana o pasado, ya cambia, cambia. Bueno, importante eso, sobre todo para los turistas. Sí, son... O sea, está empezando a subir el frío, pero después pasa y por ahí hace unos días más de calor. Bueno, colega de informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Vamos a hablar de aumentos, lamentablemente. Sí, son varias las cosas que siguen aumentando varios los rubros en la República Argentina. Los teléfonos, por ejemplo, las tarifas de los celulares aumentan hasta un 18%. Personal fue la primera en incrementar sus tarifas. Movistar lo hará desde esta semana. Y los aumentos de claro llegarán en el mes de abril, dice la noticia. ¿Qué pasó con el celular de Natacha Haid tras su muerte? Hay sospechas de la justicia y el miedo de algunas filtraciones. El productor Raúl Belatziki Duarte está acusado de mentir en sus declaraciones. Dijo no haber visto el teléfono de Haid, que fue encontrado posteriormente en su camioneta, motivo por el cual este productor quedó detenido en las últimas horas. Vamos a otros temas para hablar en esta oportunidad de la tragedia, de lo ocurrido este pasado fin de semana en el camping de la calle Falucho, casi 2.12 de nuestra ciudad, porque la justicia de garantías confirmó la detención de los tres guardavidas acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte del nene de 12 años, que se ahogó en la pileta del camping del Sindicato de Empleados de Comercio, allí en el momento en que eran trasladados precisamente los tres guardavidas en el día de ayer en tribunales. De esta forma, la jueza Rosa Frende, al no contar con los certificados de los antecedentes de los imputados por homicidio culposo, dispuso que Mario Martínez y Eduardo Poglio pasaran la noche de este lunes en la unidad penal 44 de Batán y que María Alejandra Bianchi, hija del Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, en el destacamento femenino de Batán. Los abogados defensores de los imputados Alberto Rodríguez, en representación de Bianchi y Martínez y Martín Bernat por Poglio, ya solicitaron las escarcelaciones de sus pupilos. Bianchi, Martínez y Poglio están acusados de homicidio culposo, un delito excarcelable que tiene una pena en expectativa de unos 5 años, por lo que se espera que en el transcurso del día martes, una vez puedan presentar los defensores los certificados de antecedentes penales, los tres guardavidas podrían recuperar su libertad. La justicia investiga si los elementos para realizar las tareas de RCP utilizadas sobre el niño en el cámpito del Sindicato de Empleados de Comercio funcionaron correctamente. Desde delitos culposos ordenaron una serie de medidas para determinar si el tubo de oxígeno que se llama en el predio de falucho a 9100 que quedó secuestrado y el desfibrilador de la ambulancia de la empresa vital estaban aptos para su uso. De acuerdo con algunos testimonios recolectados en el lugar, surgió la sospecha sobre esta cuestión. Fuentes de la investigación adelantaron que es posible que no haya existido ninguna irregularidad al respecto y que las críticas de los testigos se hayan producido en el marco del desconocimiento del procedimiento propio de RCP y la desesperación propia del momento. En este sentido, desde la firma de la ambulancia que accedió al lugar, explicaron que el desfibrilador funcionaba perfectamente y que la razón por la cual no habría descargado electricidad sobre el cuerpo del nenito es que el aparato solamente acciona cuando registra actividad cardíaca. Aparentemente, cuando se le aplicaron las maniobras, la víctima ya no presentaba ningún tipo de signo vital. Por otra parte, los tres guardavidas acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte del nene de 12 años se negaron a declarar y la justicia de garantías dispuso que continúen detenidos, dice en este caso la información respecto de este tema. Vamos con otro del ámbito policial en esta oportunidad porque lamentablemente han robado en la pista de atletismo durante el pasado fin de semana. Se llevaron elementos por aproximadamente 9.000 dólares más detalles. La verdad que sí, fue un golpe muy grande para el atletismo marplatense y se llevaron elementos que son muy técnicos, que son de necesidad propia del atletismo, que difícilmente, salvo algunos elementos, difícilmente puedan ser utilizados por cualquiera. Por ejemplo, una pistola electrónica que es de alto costo y por otro lado no se consigue en nuestro país, que es una pistola que sirve para las largadas en las partidas de las carreras y que, bueno, tira un estímulo que llega al fotofinish y, bueno, es muy técnico en realidad. Otro de los elementos que se llevaron es elementos de medición indirecta que tienen que ver con la medición de los lanzamientos o los saltos y eran equipos nuevos. Se llevaron, creo que tengo entendido, un anemómetro digital que también es con un fin muy técnico que mide la velocidad del viento en el caso de los saltos o las carreras. Y después elementos propios de los jueces, como son los handy, que son muy importantes para comunicarse. No sé la cantidad exacta de handy que se llevaron, porque no llevo yo particularmente el control de esto, pero no hay ninguno ahora. Entonces es muy difícil hacer un torneo sin los equipos de comunicación. Además, bueno, de elementos menores, pero también importantes, porque es muy contoso conseguirlos. El atletismo es un deporte que en realidad no tiene muchos fondos para subsistir y, bueno, siempre estamos remando. A veces hacemos un pasito para adelante y esta vez hicimos tres pasitos para atrás. Diego Dadín, ¿cómo se continúa ahora el labor por parte de ustedes sin estos equipos? Bueno, una muestra de eso fue lo que pasó el fin de semana, el sábado. De esto nos anoticiamos una hora antes de que comience el torneo y así todo con el esfuerzo y colaboración de todo el grupo de jueces y de miembros de la Federación Malplatense de Atletismo, se sacó el torneo adelante, casi como en el año 80 más o menos, porque sin estos elementos técnicos, como bien los detalló Daniel, entre otras cosas que hemos constatado que faltan, es muy difícil hacer un atletismo de alta competencia como pretendemos tener en Mar del Plata. Casi todas las cosas son netamente de uso del atletismo, con lo cual es muy difícil que esto circule en algún lado sin conocimiento nuestro. Son elementos técnicos, muy costosos algunos, que no se consiguen acá y después hay algunos elementos comunes, como bien decía Daniel recién, una serie de handys, son 10 handys Motorola en total, de los cuales 8 estaban funcionando bien y había 2 que no andaban muy bien, con las bases cargadoras y demás, capas, parlantes, bueno, una serie de elementos, un gazebo de 3x3, que es un gazebo de los cuadrados blancos. Bueno, es la verdad que un golpe un poco al corazón del atletismo, yo prácticamente nací en la pista y sé lo que cuesta conseguir las cosas, nos costó mucho tener esto, seguramente seguimos adelante, pero la verdad que recuperarnos de este golpe va a ser duro. Alertar a la población, ¿no?, por la posible reventa de estos equipos. Sí, claro, por eso desde la federación inmediatamente cuando pudimos hacer el control del inventario de lo que había y los faltantes, al menos por las redes sociales enseguida empezamos a difundir cuáles eran los faltantes, así la gente está un poco atenta, obvio que la gente del atletismo ya sabe y calculo que cualquier cosa nos dirán, pero también la gente que no es del medio, es interesante que sepa que esas cosas fueron sustraídas de un deporte amateur. Hay un nuevo llamado por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires al Frente Cremial de Docentes, pero está este título, docentes bonaerenses advierten que el inicio de clases está en duda, exigen una compensación salarial del 15,6% por la pérdida del poder adquisitivo durante el año 2018, en este sentido habrá una reunión en La Plata, esto se está dando en horas de este mediodía. Y otro de los temas paralelo también al pronto inicio del ciclo lectivo 2019 es el trámite por la tarjeta ASUBE para todos los alumnos del partido de General Pueyrredón, desde Transporte y Tránsito, Cambareri con más detalles. Ya a partir del día viernes, primero de marzo, comenzamos con la renovación de los pases estudiantiles, para esto los chicos tienen que ingresar a la página municipal, como años anteriores, la metodología va a ser exactamente la misma, hay que descargar una planillita, completarla y tiene que estar firmada y certificada por la máxima autoridad de establecimiento. Una vez que tienen esa planilla, ¿qué es lo que deben hacer? Una vez que tienen esa planilla, tienen que depositarla en los buzones, al igual que el año pasado, insisto, va a estar, estos buzones van a estar acá en Roca Independencia, en la subsecretaria de transporte y tránsito, en el Palacio Municipal, en todas las delegaciones municipales y en la UTE que está en Luro y Salta, esos buzones se van a retirar luego por personal nuestro los sobres, van a ser cargados y 72 horas luego de haberla presentado, pueden pasar por cualquier máquina a validar los datos. Para aquellos que la tramitan por primera vez. El trámite es exactamente lo mismo, la diferencia que tienen que abrir una solapita, que está anexa, donde se le van a pedir algún otro dato, como por ejemplo el número de trámite de DNI, que todos los DNI nuevos tienen ese número, ya sea en la parte de frente como la de atrás, está ese número de DNI, se carga ese número de DNI, con ese número, perdón, con ese número de trámite de DNI, se les va a otorgar un atributo especial. Bueno, ¿esto es para estudiantes y para docentes también? Los docentes sí, ya habíamos comenzado días atrás, con la misma metodología que el año pasado, que es básicamente muy similar a esta. Tienen que bajar la planillita, colocar en un sobre, con la fotocopia del DNI, siempre hay que tener en cuenta, tanto los docentes como los alumnos, que tienen que tener en el sobre, también incorporar la fotocopia del DNI, y de esta manera se validan los datos sin ningún tipo de problema. Año a año, realmente lo hemos estado mejorando con el equipo de trabajo, para que sea un trámite rápido, ágil, tanto para el docente como para el alumno, y creo que este año lo vamos a terminar de lograr. La finalidad es que todos arranquen y puedan tener su pase estudiantil. Exactamente, exactamente. La idea es que lo antes posible se pueda dar ya con este tipo de trámite, para que los chicos puedan concurrir sin ningún tipo de problemas. Muchas gracias. Toda la actividad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Ayer día lunes debía tratarse en la Comisión de Transporte del HCD local, el aumento del boleto a 18,81, que era lo que más o menos estaba preaprobado, de acuerdo al estudio de costos, etcétera, 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 como siempre se dice en este sentido. Pero paralelamente ingresó a través, bueno, de los distintos caminos, en este sentido, un nuevo pedido por parte de los transportistas, que es un boleto de más de 24 pesos. Lo están analizando, quedó desde el día de ayer en la Comisión, y tenemos más detalles en este sentido, a través de lo que nos decía el concejal Balut Tarifa Arenas. Efectivamente, estaba convocada la Comisión de Transporte, pero no hubo, porque el oficialismo en ningún momento convocó a la Comisión de Transporte. Sí hubo Comisión de Legislación en la cual estaba el aumento con 18,81, que habían planteado el oficialismo hace un par de semanas atrás, en la cual además de los 18,81, planteaban un boleto desdoblado, 16,50 a partir del 1 de marzo, y 18,81 a partir del 2 de mayo. La verdad que, obviamente, la forma en que fue aprobada en la Comisión de Transporte no convencía, había dudosos elementos, esas dudas obviamente se trasladaron a la Comisión de Legislación, al propio oficialismo, que ni siquiera dio quórum a su expediente, que ellos mismos venían impulsando, aparentemente convencidos en la Comisión de Transporte. Nosotros advertimos que no estaban los elementos totalmente claros, que había dudas que tenían que corregirse, y debía quedar en la Comisión de Transporte. Esta falta de quórum de la Comisión de Legislación de la semana pasada terminó provocando que en el medio los empresarios pidieran un nuevo aumento de boletos de 24,11. Esto sigue sumando incertidumbre y es de alguna manera, por así decirlo, una suerte de anarquía del transporte público de Mar del Plata, donde el Estado no controla, no ejerce y no brinda claridad en el estudio de costos, porque si tuviéramos claridad en el estudio de costos, seguramente hoy estarían definidos un aumento y no tendrían los empresarios que cuestionar con un nuevo pedido. ¿Qué refleja el estudio de costos por parte del Ejecutivo? El estudio de costos representa un valor, nada más un valor X, que no tiene elementos fundados, porque nosotros, de hecho, en la primera oportunidad que analizamos o vimos ese expediente, lo que pedimos fue la documentación respaldatoria de cada uno de los valores del estudio de costos. Y la verdad que se negaron a hacerlo, y de hecho, el consejero Guillermo Arroyo atinó a decir que nosotros desconfiábamos del buen nombre de los que hacían el estudio de costos. Y la verdad que nosotros no desconfiamos de quienes hacen el estudio de costos, pero sí necesitamos, para tener un análisis profundo del estudio de costos, la documentación que respalde cada uno de los valores que se vuelcan. Porque si no queda a ojo de buen cubero ver cuál es el valor que mejor cierra, no sabemos a quién, porque si no tiene un respaldo técnico, científico, ni siquiera se manifiesta con los valores que tenemos en la ría, difícilmente podamos tener un estudio de costo serio y que podamos decir a los usuarios, a los vecinos, que diariamente se suben al transporte público, el colectivo vale esto porque es el justo precio. La verdad que eso es lo que nosotros reclamamos también, que el oficialismo se sienta a discutir y debatir un estudio de costos que sea serio y responsable y que refleja un justo precio, donde el Estado Nacional tendría que hacerse cargo de los subsidios que eliminó y la provincia tendría que hacerse cargo de levantar el tope que les puso y el municipio también exigir eso, porque hasta ahora lo único que hace el oficialismo es ver qué herramientas se encuentra para justificar un nuevo aumento. Y hay un dato que realmente preocupa, ¿no? En este caso porque ha sido presentado el quinto informe sobre desnutrición en el partido de General Pueyrredón. ¿Qué arrojó este quinto informe? Que hay un 49% de la población infantil e infanto-juvenil en el partido de General Pueyrredón, le hace Ciudad de Mar del Plata y Ciudad de Batán en esta oportunidad, que presenta alguna de las variantes, sí, de malnutrición. Tenemos más detalles. Y la presentación del quinto informe de este indicador nutricional con la preocupante cifra del 49% en este caso de malnutrición que hemos detectado sobre una población que también crece día a día, semestre a semestre. En este caso hemos relevado 1.432 niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años. En el grupo que abarca los 2 a los 19 años son 1.280 niños, niñas y adolescentes. Y en ellos encontramos, como decía anteriormente, un 49% de malnutrición. Y también en el grupo de los lactantes de 0 a 2 años encontramos números muy preocupantes. Más del 25% de niños y niñas en un estado de malnutrición, ya sea por indicadores de exceso de sobrepeso y obesidad o de bajo peso, que también encontramos cifras bastante alarmantes y en crecimiento. Y la particularidad es que crece no solamente el sobrepeso y la obesidad, sino que también crece el bajo peso. O sea, tanto por déficit como por exceso, encontramos que hay un incremento en todos los indicadores de malnutrición. Bien. ¿Qué otros datos han arrojado este informe? Principalmente un incremento en la concurrencia muy importante. En estos centros comunitarios, tanto los comedores como los merenderos, han experimentado un incremento en la concurrencia de niños y niñas, pero también de familias completas. Ellas ya no entran, digamos, en nuestro trabajo respecto al relevamiento, porque relevamos hasta los 19 años, pero efectivamente hay una concurrencia cada vez mayor, no solamente de niños y de niñas. Y otra cuestión que empieza a agravar, entendemos la situación, y que nos preocupa de cara a los siguientes informes, que tiene que ver con cierta discontinuidad en la entrega de los alimentos por parte del Estado, en este caso el Estado provincial, por ejemplo, que hemos detectado que tanto en enero como en febrero de este año que estamos transitando, no ha entregado ningún tipo de producto a ningún comedor ni merendero de estos 48 que hemos relevado en este último informe, con lo cual es casi magia lo que tienen que hacer esas coordinadoras de los merenderos para poder llevar adelante día a día la actividad que emprenden, en un periodo que es el más complejo, porque estos niños ni siquiera están en el ciclo lectivo como para poder recibir una comida diaria en la escuela. ¿Esto va a ser presentado en la Secretaría de Salud? Sí, como siempre ya el informe hoy tomó Estado Público, presentado en los medios y a disposición de cualquier autoridad, han concurrido esta mañana en la presentación varios concejales, distintas fuerzas políticas, nos interesa que todos tomen nota de estos datos porque son verdaderamente alarmantes, y creemos que aparte esta construcción de información estadística es un insumo más que necesario para la construcción de cualquier tipo de política pública respecto a la cuestión alimentaria y la cuestión nutricional de estos niños y niñas. Diarogamos también en las últimas horas con familiares de víctimas de hundimientos de barcos que están alertando por estas horas la futura y posible firma de un DNU por parte del Presidente de la República, Mauricio Macri, para modernizar la flota pesquera, y no precisamente para cambiarla. Esto nos decían. Sabemos que se va a firmar un DNU que se viene trabajando desde enero, de principios de año, y la verdad que sí, estamos alertados porque nosotros, uno de nuestros reclamos más importantes en referencia a los hundimientos tenía que ver con la renovación de la flota, y este decreto de necesidad y urgencia lo que hace, según palabras textuales del decreto, es modernizar, no es renovar, pero esa modernización la van a hacer en base a barcos usados. Barcos usados que en Europa se dejan de utilizar porque allá a los 15 años tienen la caducidad, luego le dan 5 años más, 20 años de uso es lo máximo que pueden utilizarse en Europa, y esos barcos usados son los que van a traer a la Argentina. Y la verdad que para nosotros es inadmisible que hagan una renovación de la flota, una modernización, como ellos la llaman, con barcos usados. Lamentablemente nos salen ahora con este DNU que fue trabajado entre los empresarios y algunos astilleros. Lamentablemente tampoco los gremios estuvieron presentes al momento de discutir el DNU, que creemos importantísimo, porque lo que está en riesgo es la vida de los trabajadores. Además, lo que está en riesgo es el trabajo de los argentinos. Y lo que tenemos que pensar de una vez por todas, y seriamente todos tenemos que tener en cuenta, es que el mar no es una cuestión solamente de los que salen a pescar. El mar es de todos los argentinos y el recurso es de todos los argentinos. Y este DNU tiene algo que es tremendamente nefasto, más allá de todo esto que ya te estoy diciendo que es terrible, que es que se pueden poner los permisos de pesca como seguro para los préstamos que pidan los dueños de barco. Elena, ¿qué van a hacer ustedes como familiares? Y nosotros la verdad es que la posición nuestra no estamos de acuerdo porque vinimos hace casi 21 meses luchando por todo esto y es como que esto te cae como un balde de agua fría porque decís toda la lucha que llevamos es como que es en la nada. Como digo yo, yo pienso que, o sea, lo que yo creo es que los empresarios y la gente del gobierno se sienta a discutir algo alrededor de un escritorio, olvidándose de los trabajadores. Ellos solamente piensan en ello, no les importa si los barcos en el estado que salen, si total se pierden vidas, les paga el seguro el barco a ellos y tienen otros trabajadores que pueden salir. O sea, solamente piensan en el negocio para ellos, no para la seguridad ni nada de los trabajadores. Baja temperatura en la ciudad de Mar del Plata, ¿cómo va a continuar el tiempo meteorológicamente hablando? De ello nos enteramos a través de la palabra del meteorólogo Alejandro Benavides. Esperamos una semana en condiciones adversas debido a la época, terminando febrero con así forma de chubascos, chaparrones, día martes, miércoles, un mejoramiento el día jueves con algo de sol, pero las temperaturas no van a acompañar mucho, así que las máximas van a estar a orden de como máximo 22 grados. El viento sudoeste que es lo que prevalece y con intensidad moderada, regular, incluso en algunos periodos de fuerte, pero esto nos da con nubosidad variable y como dije, el día jueves es el día que esperamos durante mediodía, tarde, soleado, probablemente sea uno de los mejores días de la semana, el día viernes si se espera un centro de baja presión que se ubique prácticamente sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que eso traería aparejado algunas tormentas, una estabilidad durante gran parte del día viernes. El sábado mejoran las condiciones, mejoran pero todavía sigue el aire fresco, las temperaturas también de la hora de los 22 grados de máxima, soleado el día sábado, y el domingo nuevamente pasa un sistema frontal que ese nos va a traer precipitaciones prácticamente domingo y lunes, así que el fin de semana largo no van a tener buenas condiciones, solamente el sábado como el mejor de los días, que es lo que habría que aprovechar, pero ya también incluso la primera semana de marzo ya viene inestable, con temperaturas que levemente con un poco del sector norte podrían dar los 25 grados, 26, pero en general se caracteriza por la inestabilidad, la nubosidad variable y algunas precipitaciones, si bien no es todo el día, pero así en forma aislada. ¿Semana otoñal? Sí, es como que hay un cambio brusco con la primera quincena que tuvo de febrero, que fue bastante buena, algunas temperaturas que tuvieron de los 35 grados, es decir, el contraste es importante y si bien todavía no estamos hablando del aire frío ni el cambio, pero sí que sobre todo esta semana y parte de la próxima se presenta muy inestable, esperemos que ya después de la, ya a mediados de marzo se recompoca un poquito a valores normales, porque la tendencia en realidad es que las temperaturas estén en todo el trimestre por encima de los valores estadísticos normales, pero estos 10 días no vamos a tener condiciones favorables. Toda la actividad deportiva, como siempre para ustedes en esta segunda edición de Noticias, vamos a ver lo que ocurría en la noche de ayer en el estadio José María Minela de nuestra ciudad, empates sin goles entre el Tiburón del Puerto, Aldo Sibi de la ciudad de Mar del Plata y el equipo de Gimnasia de la Plata. Para Gimnasia, bueno, un punto más y cortar la racha de derrotas de un equipo que venía acumulando y que por primera vez desde la octava fecha termina un partido sin que le conviertan goles. Mirá vos, ya es mucho, ¿no? Ya es mucho. Con el Indio Ortizia del Banco de los Suprientes. Exactamente, y el abrazo con Gustavo Álvarez. La verdad que el partido no ofreció tantas jugadas, aunque Gimnasia tuvo las más claritas. Ya vamos a ver en el cierre del partido aquí la combinación con Tijanovic y Comba, que era el que terminaba definiendo. Minuto 21, el cabezazo de Lionel Galeano. La respuesta de Alexis Martinarias, el arquero del lobo. Ahí está, volando y volando. Muy buena reacción para evitar la apertura del marcador. 25 minutos, pelotazo de Lucas Lich. Lorenzo Farabelli, Hurtado y Pozernic. El rebote le queda a Farabelli. Ya el rebate se fue a la playa prácticamente, ¿eh? Al B12. Lo concreto, que hacía mucho frío en la Feliz. El tiempo no está acompañando, por lo menos en esta parte de febrero. Y ya en el segundo tiempo, las chances que tenía el conjunto local. Pisano, palo y afuera. Y atentos a la última, porque a esto estuvo Gimnasia de festejar. Ya nos ubicamos. No estaba tirando la caña de pescar Gustavo Álvarez. Estaba dando indicaciones. Minuto 37. Musis, Tijanovic, centro, comba. Y Pozernic, el arquero que tuvo una gran atajada. ¿De quién hay más mérito? ¿Hay más mérito el arquero o falla el delantero? No, el arquero. El arquero estaba muy presionado, además. Pero tenía todo el arco, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, a veces puede pasar. Final del partido, ninguno asegura la categoría. Aunque para el Dosivi está a dos puntos de hacerlo. Y Gimnasia en la lucha por seguir sumando puntos. ¿Te diste cuenta lo que fue la pelota que sacaste? ¿Fue la pelota del partido? Sí, sí. Fue una pelota complicada. Por suerte, uno a veces la virtud ahí de no darse por vencido. Más allá de que era desfavorable la jugada. Gracias a Dios pudimos mantener el cero ahí. Y bueno, después no pudimos concretar. Pero seguimos sumando, seguimos dominando los partidos. Y bueno, eso es importante. La verdad, un partido que fue duro. En lo personal me siento bien. Hice un gran trabajo. También un poco dolió por una derecha tan clara que tuve. Y no, es un punto importante. Nos sirve para ahora contra Independiente. Al menos sumamos que es lo importante. Venimos haciendo buenos partidos como para obtener resultados de tres. Hoy creo que fuimos otra vez superiores, como el partido con San Martín. Mantuvimos la idea de juego, fuimos protagonistas. Creamos situaciones claras. Y bueno, como te digo, por ahí queda un poco agridulce el sabor. Más que nada, porque venimos con ganas de sumar a tres. Y la idea era conseguir el objetivo hoy. Fue una semana bastante compleja. Con la ida de un ídolo como Pedro y bueno, a Rolindio. Es difícil, difícil, pero bueno, nosotros teníamos que cortar la rocha de derrotas. Obviamente vinimos a buscar los resultados. Creo que tuvimos las chances más claras de gol, más allá de que ellos dominaron la pelota. Sabíamos que iba a ser así. Y nada, sirve en lo anímico y para seguir trabajando. Punto final para este compacto de noticias. Nos vamos para reencontrarnos. Dios mediante luego, como siempre, a partir de la hora 19, con el tercer momento informativo del día. Gracias a todos, muy amables. Y será, si Dios quiere, hasta entonces.